Estamos en Alicante con Atrexial, una banda catalana, lo he dicho muchas veces en el sótano que Cataluña es una de las zonas de este país con una amplia gama de bandas de metal extremo con una calidad tremenda, desde 2014 más o menos, con dos discos, el último, el segundo fue en 2020, ¿qué balance hacéis un poquito así ahora sumo de lo que es la banda y en qué punto estáis? La banda, como dices, empezó en el 14, no estaba ni siquiera pensada para ser una banda de directo era una banda que creyó para mí, pero con el tiempo, con un viejo amigo de escena, Cristian pues acabamos llevándola al directo y no nos podemos quejar tampoco Los lanzamientos, hemos tenido oportunidad de tocar por Europa con Marduk, hemos girado por Japón con Gorgoroth Metal Days, Colacia, varios países, el acogimiento es muy bueno, hay que decirlo, más fuera de España también quizá que en España, donde hay más proyección con el metal extremo y actualmente, bueno, hemos terminado el tercer disco ya, estábamos a punto de firmar con un sello y a partir de aquí veremos qué nos depara futuro, el año que viene como por lo pronto que hemos cerrado México una gira en México y una más que bueno, que esta la puedo anunciar cuando pertoque Es una banda que no conocía hasta prácticamente el festival que, como hemos dicho antes, hay tantas bandas y tanto que descubrir todavía pese a los años que llevamos en esto para la gente que nos conoce tan poco, ¿con qué influencias arrancaste la banda? Pues diría que con el Black Death polaco, digamos siempre me han gustado mucho el tipo de escuelas que creo Hate, Bader en su momento y a partir de aquí, bueno, cosecha propia, digamos empezar a combinar, qué te diré yo, melodía, empezar a combinar velocidad luego, tempos medios y sobre todo lo último que hemos trabajado, pues quizá es un poco más atmosférico el material desde Gargantuan hasta lo que somos ahora cuando se vea lo que es el disco nuevo es bastante más atmosférico, a partir de, no sé, desde Gargantuan sí que hemos bajado un poco las evoluciones y creado algo más expandido en términos de sonido más atmosférico, como te decía Sí, vamos, vais evolucionando todavía se puede decir que es una banda joven, ¿no? y vais todavía dando forma a vuestro sonido Yo creo que ya está un poco asentado está un poco asentado somos una banda que hemos tenido muy pocos cambios de formación la línea compositiva siempre ha sido bastante la misma cada vez, creo que madura el sonido de la banda madura la forma de componer, madura la forma de ejecutar las canciones a la hora de grabarlas y la verdad, estamos muy satisfechos con esto creo que están asentados los cimientos de la banda desde hace tiempo y creo que, bueno, en base también a lo que surja a partir de ahora con el disco nuevo veremos por dónde vamos a tirar pero la base siempre va a ser esta velocidad, atmósfera y melodía ¿Qué idea hay, más o menos, para el tercer álbum? ¿Para lanzamiento? No hay fecha por el momento de momento estamos, bueno, cerrando un poco conversaciones con algunas discográficas de varios países queremos tomárnoslo con calma somos conscientes de que llevamos ya tres años sin sacar el disco pero queremos darle, ser cuidadosos en detalles, en timings también con el disco esta vez porque tuvimos un poco la desfortuna de que lo sacamos en 2020 en pena pandemia y Gargantúa no tuvo quizá la repercusión que se merecía y esta vez sí que queremos trabajar con la gente adecuada, en los timings adecuados y a partir de aquí, pues, bueno, hacer las giras, hacer las festivales y todo lo que vaya surgiendo La verdad es que hay muchos discos que se han perdido por la puñetera pandemia muchas bandas que han perdido promoción y han perdido un poquito de visibilidad por eso decías que habéis estado en Japón, que habéis estado tocando en Polonia vais a ir a México para ser una banda con tan poco tiempo, vais rápido, ¿no? quiero decir, hay muchas bandas que a lo mejor llevan mucho más tiempo y que no han salido todavía de lo que es la escena nacional Sí, de hecho... Que no es malo, ¿eh? Que me alegro, joder Para nada, por Dios, de hecho hemos tenido la suerte Nos contrataron de México y no me lo creía también, ¿sabes? Es como que, ¿por qué nosotros ahora, sabes? Que llevamos tres años en sacar disco Pero, bueno, todo también surge desde que la propuesta musical de la banda tiene sus peculiaridades, se desmarca un poco de lo que es la escena de aquí y de allí quizás un poco más internacionalizado Tampoco te diré que es mejor ni peor pero tiene sus peculiaridades y llama la atención a gente de aquí, gente de ahí y, bueno, nos van llamando de aquí y de allá y, bueno, hasta ahora diría que el resultado es bastante bueno así que la idea es seguir por la misma línea una manera que trabaja un poco más fuera de España que quizá en España Hoy ir a Alicante hasta que salga ese tercer trabajo que es lo siguiente para Traxear Lo siguiente, como te decía es cerrar el lanzamiento del disco nuevo con África que, bueno, ya tenemos algunos nombres sobre la mesa y cuando llegue el momento denunciaremos pero lo siguiente es México, si no me equivoco Correcto, sí Vamos a hacer este último directo en este año y ya nos centraremos en plantear todo el disco nuevo todo el directo, todo el trabajo del disco nuevo y lo siguiente momento es México ya cuando no hicimos disco nuevo y demás según lo que salga, pues iremos cerrando y le daremos Pues muchas gracias mucha suerte esta noche aquí en este concierto y bienvenidos hablaremos cuando salga el tercer disco más detenidamente y descubriremos un poquito más de Atraxia Gracias A vosotros, muchas gracias ¡Qué bonito! A vosotros, muchas gracias A vosotros, muchas gracias A vosotros, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!